Era el típico niño que corría detrás de todos los bichos que se movían y que me llamaban la atención todos los animales. Me especialicé en animales exóticos, primero porque también me gustan mucho los animales en la naturaleza, los animales salvajes. Y esta especialidad durante la carrera eran animales exóticos en general y empecé a trabajar con todo tipo de animales, especializándome en aquellos que no eran perros y datos, en el resto. La cirugía forma parte de una de mis especialidades más importantes, en particular la traumatología. Me gusta mucho en animales pequeños, en animales exóticos, pero acabo haciendo un montón de cirugías de tejidos blandos en todo tipo de animales. Se ve bastante bien, ¿verdad? Que tenemos que poner esta pieza aquí y esta pieza aquí. Tenemos que coger y colocarlo a su sitio. Para operar animales tan pequeños nos lo tenemos que trabajar mucho y que hacerle material que nos construimos nosotros mismos. Esto concretamente es un fijador externo. Meteremos la patita por aquí dentro para conseguir alinearla y la atravesaremos con unas agujas de osteosíntesis. El trabajar con animales exóticos supone un reto porque todos los días nos encontramos cosas diferentes, tenemos que innovar y para perros y gatos está todo estudiado y tenemos todos los medios posibles. Pero para animales exóticos nos tenemos que buscar los recursos, entonces es todo el día innovando y todo el día estudiando y todo el día buscando cosas nuevas y adaptando la medicina y la cirugía. Con estas guías lo que estamos haciendo ya es pasar las fuerzas del hueso al plástico externo. Es como una escayola, sí, realmente es parecido al efecto que hace una escayola. Perfectamente alineados. Me encanta la fauna de los animales en África. He trabajado tiempo allí, en Sudáfrica concretamente, y allí imagínate, desde rinocerontes, leones, jirafas, todo tipo de animales. He podido tratar con todo tipo de animales. Trabajo tanto en España como fuera. Hago una labor docente también importante porque impartimos charlas en las universidades de España y con CUNIPIC también impartimos bastantes charlas fuera, tanto para veterinarios como para otros profesionales del sector mascotas. Bueno, uno de los retos más difíciles fue hacer la ecografía de un jaguar a la que no podíamos anestesiar demasiado porque este animal estaba gestante, tenía cachorritos dentro. Y entonces no se puede utilizar mucha anestesia. Y estaba un poco reacia a que nosotros le hiciéramos la ecografía. Nos costó mucho y trabajar con animales grandes, ¿no? Con animales grandes, salvajes, animales que realmente te pueden dañar y que te podrían matar, hablándolo en dos palabras, pues supone un reto porque de algún modo pones en riesgo tu integridad física, claro. Los animales son gran parte de mi vida. Realmente vivo con animales, me despierto con animales y desde que me levanto hasta que me acuesto mi mundo gira en torno a los animales. Lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto con todo tipo de animales, también con la gente, conocer gente de otras partes del mundo. Me permite viajar y, bueno, mi trabajo es una maravilla, no puedo decir otra cosa. Gracias por ver el video.